Gracias, señora presidenta. Señor Mariano Rajoy, le creo a usted cuando dice que no se maneja bien con el Twitter. Eso sí, con los SMS se maneja usted de maravilla. Gracias, señora presidenta. El presidente del Partido Popular le dice a uno que no va a ser presidente gracias a nosotros. Claro, uno tiene la sensación de que efectivamente ser la oposición es eso, porque cuando uno contribuye a ser presidente a alguien es muy difícil ser oposición. Así que le acepto el elogio con alegría. Nos tendrá enfrente, seremos la oposición y asumiremos con deportividad y con humor los insultos que nos dedique su bancada. A propósito de delincuentes, pues no hay que hacer mucha memoria. Pedro Gómez de la Serna se supo lo que pasaba durante la campaña electoral y ustedes le hicieron diputado. Señor Pujalte, cobrando dinero de una constructora, ¿verdad?, mientras era diputado de su partido. El señor Soria, con negocios en Panamá y cuentas opacas mientras seguía siendo ministro de su partido. Yo le recomiendo a sus señorías del Partido Popular que cuando se pronuncie en este hemiciclo la palabra delincuentes, ustedes se callen. Al menos por respeto a la Cámara, ya habrán visto que los diputados y diputadas de mi grupo parlamentario son enormemente respetuosos. Ha dicho usted, señor Mariano Rajoy, que ustedes no tienen miedo a las movilizaciones, a las huelgas generales. No, claro, a lo que tienen miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?, o a la policía buscando los discos duros en su sede o a la policía registrando durante 13 horas la sede de su partido. En fin, señorías, decía usted, tranquilícense, señorías, no quisiera parafrasear a su portavoz parlamentario cuando decía desde esta tribuna, en una actitud que les habitual, no me provoquen, no me provoquen. Yo les recomendaría que no provocaran, señorías, sobre todo si hablamos de delincuencia y de corrupción. Decía el señor Mariano Rajoy que si nosotros no queremos para este país un gobierno, pues se lo digo claramente, el suyo no. El suyo no lo queremos en ningún caso y no tenemos ninguna duda. Y nadie duda en España de que nosotros vamos a estar enfrente y que jamás nosotros podremos contribuir, ni por activa ni por pasiva, a que el Partido Popular gobierne en España. Su gobierno, señor Mariano Rajoy, no lo queremos en ningún caso. Ha dicho... Usted algo ha dicho, la realidad es implacable. No me lo cuente a mí, cuéntese usted a los ciudadanos españoles. A la gente a la que desahuciaban sin pedirle el carné del partido en el que militaban. A la gente que se quedaba en paro. A los jóvenes que se vieron obligados a emigrar. A los abuelos a los que no les llegaba la pensión. Eso saben perfectamente que la realidad es implacable. Y ustedes son los responsables de esa realidad con políticas que han obligado a buena parte de la población de mi país a tener que arrimar el hombro para salir adelante sin la ayuda de su gobierno. Que es lo que a nosotros nos preocupa, señor Mariano Rajoy. Ha dicho usted algo que me preocupa. Dice usted... ¿Es que nosotros hemos tenido más votos que ustedes? Bueno, creo que el que debería estar preocupado es usted, no yo. Nosotros, en poco más de dos años de existencia, tenemos muchos más votos de los que tenía Alianza Popular, fundada por el señor Manuel Fraga a la sazón ministro de una dictadura, en los mismos años de existencia que tenemos nosotros. Les aseguro que, como esto sigue así, va a ser solamente cuestión de tiempo. Y le pediría, señor Mariano Rajoy, que en la medida en que va a ser usted presidente del Gobierno, no se despiste usted de la dirección de la historia. Usted va a ser presidente porque ha tenido que romper algo que era fundamental para la estabilidad del sistema político español del 78, el turnismo. Usted ha tenido que acabar con el turnismo, que es lo que servía para que en este país, como en muchos países europeos, hubiera un gran centro derecha y un gran centro izquierda. Ustedes, para salvar a su partido y a su Gobierno, se han cargado una de las bases de funcionamiento del sistema político español. Y se da usted golpes en el pecho, a pesar de haber tenido unos resultados electorales modestos, más cercanos a los que tuvieron ustedes a finales de los años 80, que a los resultados electorales que tuvieron en el año 2011. Entonces, simplemente le pediría, apelaría a algo que normalmente suele ser una característica de usted, que es la prudencia. Si en poco más de dos años y medio tenemos un Parlamento como el que tenemos, si en poco más de dos años y medio usted necesita al Partido Socialista para ser presidente del Gobierno, salvo que usted, después de esta legislatura, quiera ya jubilarse y a su casa descansar, yo le diría a usted y a su partido que tienen muchas razones para estar preocupados. Si tenemos en cuenta, como dicen las encuestas, que ustedes son el cuarto partido en España entre los menores de 25 años y que ustedes son una fuerza subsidiaria entre los menores de 45, pues a lo mejor esto solamente es cuestión de esperar y es una evidencia que ustedes representan el pasado y hay otros que representan el futuro. Así que les pediría a ustedes prudencia. Han hecho ustedes una explicación de la representatividad de tal manera que si alguien se moviliza es porque no se siente representado aquí. Pero oiga usted que esto es una democracia, que las democracias no se fundamentan solo en votar cada cuatro años, que en democracia hay derechos civiles, que la gente en democracia puede salir a manifestarse y se puede reunir. Y es que además no tengan ustedes cara dura, ustedes lo han hecho, ustedes han salido a movilizarse cuando eran oposición y es normal y está bien y yo voy a defender que en mi país ustedes se puedan movilizar y se pueda movilizar todo el mundo. Y no diré cuando ustedes se movilicen, no diré que por qué se movilizan ustedes si ya tienen diputados en el Parlamento. En democracia está bien que haya movilizaciones, en democracia está bien que se ejerzan los derechos civiles, aunque ustedes, como demostraron con la ley Mordaza, parece que los derechos civiles no les gustan, señor Mariano Rajoy. Sea usted prudente, señor Mariano Rajoy, usted tiene más españoles en contra que españoles a favor. Más españoles y muchos españoles. Y le aseguro, señor Mariano Rajoy, que en este país han cambiado muchas cosas y en este país la gente ya está harta de que ciertas cosas se sigan haciendo de la misma manera. Aunque usted vaya a ser presidente gracias al señor Rivera y gracias al Partido Socialista, en este país la gente está harta de la corrupción, la gente está harta de los recortes, la gente está harta de las privatizaciones y la gente quiere que se gobierne de otra manera y que se gobierne mejor. Y le hablo con toda la humildad, representando a un espacio político que es fuerza de gobierno y que ya gobierna en las principales ciudades de este país. Prudencia, porque a veces las cosas no llegan inmediatamente, solamente tardan un poquito más. Señor Rajoy, a nosotros nos va a tener enfrente en esta legislatura básicamente porque nosotros amamos nuestra patria, amamos España y amamos las cosas buenas que hay en nuestro país. Porque efectivamente en nuestro país hay muchas cosas buenas a pesar de ustedes. Y como nosotros, muchos compatriotas que no se sientan en un escaño, pero que defienden que haya un sistema público de salud, que defienden que haya un sistema público de educación, que defienden el derecho a la vivienda, que defienden los derechos civiles. Cuando las organizaciones de la clase trabajadora convocan una huelga general, lo que están haciendo es defender los derechos sociales y los derechos conquistados de los trabajadores. Nosotros sí queremos cuidar lo que de bueno tiene este país a pesar de ustedes. Porque nosotros somos las consecuencias de ustedes. Nosotros somos la consecuencia de que la gente se quería defender de la manera en la que ustedes estaban destrozando lo mejor de nuestro país. Y les aseguro, señorías, que nosotros sí estaremos frente a ustedes. Muchas gracias.